¿Cómo hacer una formación? ¿Cómo poder hacerla en directo a través de streaming o bien una vez la grabamos, subirla a FTP? Bueno, un conjunto de cosas que iremos viendo en la presentación siguiente. ¿Cómo hacer una formación? 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 Todo esto queda grabado en el disco duro que incluye el propio dispositivo, tiene una capacidad de un terabyte, por lo tanto tendremos almacenamiento de sobra para ir acumulando diferentes formaciones. ¿Cómo hacer una formación? Bueno, como indicamos, vamos a explicaros un poquito sobre nuestra presentación y utilizando, por supuesto, algún ejemplo, vamos a explicaros cómo funcionan los funcionamientos básicos de esta herramienta para que tengáis, por eso, ¿no? Esas son unas nociones de lo que hace este dispositivo, ¿no? Bueno, como veis aquí, vamos a dividir en cuatro áreas distintas las funciones principales de nuestro Maxell Lecture Capture, al que vamos a rebautizar con LCS para que sea un poco más cómodo a la hora de hablar de él, ¿no? Entonces, principalmente dentro de estas cuatro áreas, vemos aquí una primera área que indicaría, bueno, pues selección de contenido, ¿no? Este dispositivo, como decíamos, es un nuevo producto que nos va a permitir grabar formaciones, como indicábamos al principio, y estas formaciones normalmente pueden requerir, pues además de una fuente conectada, ¿no? Aquí podemos conectar, si no recuerdo mal, entre 10, 12 fuentes distintas al mismo dispositivo y utilizarlo como switcher, por lo tanto, podemos intercambiar entre todas las fuentes que tengamos, ¿no? Si tenemos una fuente conectada, pues como veis aquí, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, etcétera, o bien VGA, o tenemos una cámara conectada, podemos incluso conectar cámaras profesionales a través de conectores SDI, y bueno, fuentes de audio, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nos permite intercambiar entre esas fuentes y que una formación, pues no sea tan monótona, ¿no? Y que solo nos permita enseñar nuestra pantalla de ordenador o un dispositivo extra, sino que podamos tener, pues, diferentes dispositivos, insisto, 10, 12 dispositivos, porque podamos intercambiar entre ellos para tener una formación, pues mucho más completa, ¿no? Dependiendo de lo que necesitemos en cada momento, ¿no? Siguiente bloque, veis aquí que este dispositivo, aparte de cambiar entre diferentes fuentes conectadas, al LCS, nos permite grabar, transmitir y subir esas formaciones, ¿no? Este producto, por supuesto, nos permite hacer una grabación de la formación, podemos hacer esta formación in situ, hacer aquí la formación en una sala con gente, y ya está, podemos grabar esa formación que estamos haciendo para luego poder subirla, por ejemplo, a un FTP o almacenarla en un disco duro para poder visualizarla después, ¿no? Y podemos también, como veis aquí, pues, transmitir esta formación en directo, ¿no? Podemos hacer un streaming a través de YouTube o a través, perdón, de cualquier otra plataforma que sueles utilizar, ¿no? No hay restricción en este sentido, por lo tanto, cualquier plataforma será compatible con el LCS de Maxel. Tercer cuadro de las funciones del LCS. LCS, reproducción de vídeo mientras graba, ¿vale? Este es un concepto un poco más complejo, quizá, de explicar, pero bueno, luego lo intentaremos hacer a través de un ejemplo. Esto significa que si hemos grabado una formación previa con el LCS, mientras estamos haciendo nuestra formación, como podría ser el caso, podría yo reproducir el vídeo de una formación previa, ¿vale? De algún objeto que quiera mostrar, etcétera, que haya grabado previamente, ¿no? Entonces, todo esto ocurriría mientras la formación que estamos haciendo ahora mismo no deja de grabar. Entonces, es un poco como entrar en bucle, ¿no? Dentro de mi formación puedo mostrar una formación que hice hace X días porque quiero recuperar algo de ahí, ¿no? Todo eso quedará grabado en la formación de hoy. Luego intentamos hacer un pequeño ejemplo de cómo funcionaría, que quedará, supongo, un poquito más claro. Último cuadro, ¿no? Que viene a ser la última de las cuatro funciones que nos permite LCS. Aula remota interactiva, ¿no? Hasta ahora hablamos de utilizar un único dispositivo que nos va a permitir, pues bueno, hacer esta formación, como decíamos, o bien presencial, o bien grabada, o bien emitiendo a line streaming, pues bueno, con un único dispositivo, insisto, y en una única ubicación. Pero si tenemos dos ubicaciones distintas y tenemos dos dispositivos LCS, uno en cada una de las ubicaciones, nos va a permitir a través del propio dispositivo, pues o bien tener una llamada telefónica a través de IP, o nos va a permitir poder interactuar entre el contenido que tengo yo aquí en una ubicación y el contenido de la persona que está conectada en la otra ubicación. Entonces, es una función extra muy, muy, muy interesante para depender qué tipo de salas o qué tipo de empresas o requerimientos. Bueno, ahora os explicaremos un poquito cómo funciona la selección del contenido que queremos mostrar, ¿no? Ya hemos ido explicando que podemos conectar diferentes fuentes a este dispositivo e intercambiar cómo queramos y cuándo queramos entre ellas, ¿no? Como veis aquí hay un menú, aquí flotante, que veis una bolita verde en la pantalla grande, que bueno, que si lo tocamos, nos aparece un menú aquí abajo en el monitor, ¿no? En este caso también indicaros que el dispositivo, ¿no? Que lo veis aquí abajo a la derecha un poquito, este dispositivo es del tamaño de, bueno, me atrevería a decir que un reproductor de DVD o un dispositivo de este tipo, ¿no? Entonces, si esto lo conectamos a un monitor táctil, pues tendremos la función desde el monitor de poder controlar sus funciones. Si no, lo podemos hacer con cualquier otro tipo de monitor o incluso televisión o proyector conectándole, pues, un ratón, ¿no? Al final. Y nos va a permitir todo lo que vamos a hacer ahora en Sisto Táctil, pues hacerlo a través de un ratón, ¿no? Lo que pasa que, por supuesto, nos ayudamos de estas herramientas que al final facilitan mucho lo que es una formación, ¿no? Entonces, como veis, ahora mismo aquí tenemos conectado nuestro LCS, tenemos conectado mi ordenador, que es la presentación que estáis viendo ahora mismo, y tenemos también conectado a otra fuente, en este caso por VGA, un visualizador de documentos, ¿vale? Que está enfocando ahora mismo a una placa, ¿no? Una placa electrónica para poder visualizarla, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos ese cambio entre las diferentes fuentes? En este caso, mi ordenador y mi visualizador. Simplemente seleccionando el primer menú, ves que tenemos aquí diferentes canales, ahora está seleccionado el canal 2 con HDMI, pero si seleccionamos el canal 1, automáticamente cambiaría a la fuente que tenemos con nuestro visualizador. Como veis aquí, pues si desplegamos de nuevo el menú, tenemos canal 1 y ves que tenemos HDMI, VGA, diferentes tipos de HDMI, entradas de cámaras de red. Si fuéramos aquí al canal 2, también tenemos entradas SDI, lo que decíamos antes, ¿no? Muchas entradas distintas que nos van a permitir conectar muchas fuentes distintas y poder hacer una formación, pues, muy profesional y muy completa en este sentido, ¿no? Como veis también hay, bueno, pues tres canales diferentes. El botón de la cámara realmente es el canal número 3, que ahora mismo, como veis, pues está vacío, no tenemos nada conectado. Y, bueno, más que nada hemos cambiado el icono para que sepáis que estos iconos son personalizables, ¿no? Lo cual ayuda a que esta barra de usuarios, ¿no? Esta barra de menú, ¿no? De usuarios sea mucho más sencilla, mucho más user-friendly, que se utiliza mucho esta palabra ahora, ¿no? Para cualquier tipo de usuario. Si realmente en vez de poner canal 1 queremos poner el icono de un ordenador para que sea mucho más sencillo, insisto, pues podemos hacerlo. O el canal de una cámara, perdón, o el icono de una cámara, o el icono de cualquier tipo de fuente, ¿no? Todo esto, insisto, es personalizable, ¿no? Otra función muy interesante que tiene en el mismo menú de canales, veis abajo del todo que aparece un dibujo de una pizarra, ¿no? Si seleccionamos, como veis aparece una pizarra blanca y a través del menú de selección de color que tenemos aquí, seleccionamos el lápiz y podemos escribir, ¿vale? Para poder dejar diferentes anotaciones, ¿no? Por supuesto tienes aquí diferentes tipos de colores, tamaños, etcétera, ¿no? Y todo esto nos va a servir para que, pues eso, ¿no? Para que nuestra formación pues tenga ese extra, ¿no? Ese extra que si requieren en algún momento tomar anotaciones porque podemos hacerlo, ¿no? Si borramos aquí, volvemos al canal 2, mejor al canal 1, y aquí por ejemplo vemos la placa que decíamos antes, aparte de poder dibujar en la pizarra, por supuesto la herramienta lápiz, veis que está siempre activa y siempre podremos anotar sobre nuestra imagen, ¿vale? Si queremos destacar que este dispositivo tiene, o esta placa en este caso, tiene este chip que es el chip X, pues bueno, podemos hablar de él y todo esto quedará grabado en nuestra formación. Bueno, siguiente apartado sería el apartado de grabación que veíamos antes, ¿no? Como veis todo lo que estamos hablando se gestiona desde el menú que tenemos aquí abajo y esto simplemente si queremos grabar una formación no tendremos más que, bueno, pues seleccionaremos aquí el botón de grabación. Como veis tenemos diferentes iconos. Primero seleccionaremos el de abajo del todo, que es el que nos permite elegir cómo queremos ver esta grabación, ¿no? O este streaming que vamos a hacer, cómo queremos mostrarlo, ¿no? Como veis tenemos la opción de mostrar en el menú de arriba del todo que veis en la presentación, ¿no? O bien pantalla completa de una fuente, o bien podemos mostrar en el segundo apartado un picture in picture, o bien un picture by picture que vendría a ser una señal al lado de otra, o bien podemos mostrar pues un picture by picture de tres señales distintas al mismo tiempo, ¿vale? En el caso de que fuera necesario, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos seleccionar, pues podemos hacer, bueno, diferentes cambios, Podemos seleccionar, por ejemplo, el picture in picture y pulsaríamos el botón de grabar, que es el botón, pues la bolita que ya conocéis, ¿no? De siempre, pues pulsamos el botón de grabar y a partir de aquí veis que el botón que era verde antes, aquí abajo a la izquierda, se ha convertido en un botón rojo y que ahora, bueno, hay un contador de tiempo que es el que va pasando, ¿no? Ahora, todo lo que yo voy a hacer en nuestra presentación ya se está grabando, ¿vale? Si yo ahora mismo quisiera, pues seleccionar aquí el lápiz de color blanco y decir que esto es un picture by picture, bueno, pues todo esto se estaría grabando, ¿no? Bueno, en el momento en que yo quiera, borro aquí, cambiar de fuente e irme a la fuente número uno, pues bueno, pues aquí ahora mismo se estaría grabando esta fuente en el formato, como decíamos antes, que teníamos aquí, pues de picture in picture. ¿Qué quiere esta pantalla en grande? Pues bueno, pulsaría aquí y ahora veríamos la presentación en grande. Como veis, tenéis aquí una pequeña previsualización, ¿vale? Lo que veis aquí en pantalla, ¿no? Veis aquí el menú de lo que sería el picture in picture, veis aquí, ahora desaparece la pantalla chiquitita y ahora veréis que aparece el side by side, ¿no? Que permite, pues mostrar las dos imágenes en grande. Si eligiéramos el de abajo, ¿qué tendríamos? Pues bueno, las tres opciones, pero como la tercera fuente no la tenemos conectada ahora mismo, pues nos aparece en negro, ¿no? Pulsamos stop y hasta aquí ya tendríamos nuestra grabación hecha, ¿no? Es tan simple como habéis visto, ¿no? Seleccionar el botón, seleccionar si queremos pantalla completa o picture in picture, picture by picture, etcétera, pulsar el botón de grabar y seguidamente pulsar el botón de detener una vez lo tengamos ya listo, ¿no? Entonces no tiene más, la verdad es que es así de sencillo, ¿no? Ahora vamos a pasar a explicaros lo que es, o mejor dicho, cómo hacer la reproducción instantánea de un vídeo que hemos grabado previamente, ¿no? Aquí como veis siempre os vamos a dirigir al final al menú inferior, que es el que tiene las diferentes herramientas que nos van a permitir interactuar con este LCS de Maxell. Entonces, bueno, ya hemos visto el primer botón que decíamos, ¿no? Que era para seleccionar las fuentes. El tercer botón, en este caso, hemos hecho una avanzadilla aquí, que es el botón de grabación. Y ahora cómo vemos un vídeo que hemos grabado o bien hace unos segundos o bien de otras sesiones anteriores, ¿no? Como veis el segundo botón es el botón típico de Play, ¿no? El botón de reproducir. Si pulsamos en este botón veis que aparecen tres iconos y el de abajo del todo es, digamos, el carrusel de fotos o en este caso de vídeos, ¿no? Seleccionamos el vídeo que tenemos aquí y automáticamente ya comenzará la reproducción de este vídeo, ¿vale? Entonces, esto nos va a servir para explicar un poco el concepto de la reproducción mientras se graba, ¿no? Que decíamos al principio. Aquí veréis que ahora en este vídeo pasando cosas y estas cosas son las que han pasado hace, pues nada, escasos minutos, ¿no? Que es donde hemos estado grabando toda esta formación hace unos segundos, ¿no? Como quien dice. Entonces, si en un momento dado del momento de la formación anterior hay algún concepto que quiero volver a explicar sobre lo que he explicado antes, ahora mismo todo esto que estamos haciendo yo podría decir, un segundo, que esto puedo parar aquí y decir, es que quiero resaltar también, que no lo había hecho antes, con el botón de aquí quiero resaltar que esta etiqueta es muy importante porque es la etiqueta que nos indica el modelo de la placa, no lo sé, lo invento, ¿no? Pero esto, la ventaja que tiene es que nos permite ir, como decíamos, a unos minutos antes de la formación para poder aclarar conceptos o si alguien en la formación nos dice, oye, mira, el tema este no me ha quedado muy claro y no acabo de entender cómo funcionaba esto. Bueno, pues podríamos ir a unos minutos antes en nuestra propia formación o bien, insisto, a un vídeo de cualquier otro día y poder trabajar sobre el concepto que hemos trabajado anteriormente. Dentro de este apartado de reproducción hay una parte muy importante que debéis saber que nos permite configurar si queremos, cuando grabamos una sesión, si queremos grabar o bien solo la fuente general, digamos, que por ejemplo si hacemos un picture in picture lo que vayamos seleccionando en el menú que hemos visto anteriormente, que casualmente tenemos aquí en pantalla ahora, pues podemos grabar la formación como tal, es decir, o bien la pantalla completa, o bien el picture in picture, o bien el picture by picture que vayamos seleccionando en cada momento de la formación, o bien tenemos la opción de, si queremos, como veis, marcamos aquí, veis el menú de línea de tiempo, de reproducción, etcétera, veis este botón de aquí nos permite intercambiar entre las diferentes fuentes que hemos grabado. Ahora lo tenemos seleccionado de una forma, voy a hacer pausa, tenemos grabado el vídeo de una forma que nos está grabando la fuente, no únicamente el resultado final que vendría a ser este que estáis viendo ahora mismo, sino que aparte nos permitiría grabar también como decíamos, las fuentes por separado, que podríamos seleccionar, pues bueno, pues ahora quiero ver solo la fuente número 1, que en este caso sería nuestro visualizador, o quiero ver la fuente número 2 en pantalla completa, o sea, tenemos, insisto, las fuentes grabadas por separado, y aparte, por supuesto, también tenemos, digamos, el vídeo con el mix hecho en el momento que el formador ha querido. ¿Qué nos permite esto? Que si queremos hacer cualquier tipo de edición posterior, o queremos utilizar el vídeo solo con la presentación, o solo el vídeo secundario en este caso, pues bueno, podríamos tirar de ese vídeo, como decíamos, por separado para poder hacer cualquier tipo de gestión complementaria. Dentro del menú de grabación hay un pequeño icono que nos gustaría destacar, que veis aquí el de arriba del todo, que es una especie de icono de captura de imagen, ¿no? En este caso nosotros le llamamos marcador, que es como una especie de índice que nos permitirá dividir nuestra formación en diferentes áreas, digamos, ¿no? Entonces es como una especie de, pues insisto, un marcador que nos permitirá desplazarnos automáticamente dentro de la línea de tiempo a una parte o a un momento determinado de la formación que nosotros queramos, ¿no? ¿Cómo haríamos el ejemplo? Pues bueno, podríamos comenzar aquí a grabar, en este caso hablando, por ejemplo, de la placa, ¿no? Que tenemos en pantalla con el visualizador conectado. Pulsaríamos el botón de grabación, a partir de aquí veis que el icono de abajo a la izquierda pasa a ser de color rojo y aparece nuestro temporizador y, bueno, comenzaríamos la parte técnica, ¿no? Donde la parte técnica, vamos a comentar que esta parte de aquí es muy importante porque por cualquier concepto, ¿no? Esta, insisto, viene a ser la parte técnica, que de pronto queremos comenzar una parte, por lo mejor, comercial, ¿no? La parte comercial de cómo orientar esta placa, a qué mercado orientarlo, no lo sé, esto es un ejemplo. Borgaríamos esta anotación y ahora vamos a empezar otro punto distinto, que haríamos entonces seleccionar el botón de marcador, ¿no? Porque ahora empezamos otra sesión y a partir de aquí hablaremos de concepto comercial y estaríamos explicando cómo hacer esto, cómo hacer lo otro y todo esto mientras se va grabando, ¿no? Acabamos de explicar nuestro concepto comercial y nos vamos al apartado, bueno, pues precios, ¿no? Precios, cómo orientar esto a nivel de precios. Pues pulsaríamos otra vez aquí, borramos la anotación y volveríamos a marcar otro nuevo marcador que comenzaría en el apartado, como decíamos, de precios, ¿no? Y esta sería la tercera parte, precios, ¿vale? Todo esto que vamos haciendo, cada vez que hemos pulsado marcador, hemos marcado, nunca mejor dicho, una pausa o un selector de ese momento donde podemos ir de forma automática, ¿no? Sin tener que buscarlo en la línea de tiempo, ¿no? ¿Qué haríamos ahora? Bueno, pues paramos la sesión hasta aquí, ¿vale? Entonces todo esto que hemos ido haciendo ha quedado grabado. Cada vez, como decíamos, que hemos pulsado el botón de captura, todo esto nos ha hecho un marcador para ir directamente a esa parte, ¿no? ¿Cómo lo veremos? Bueno, vamos al menú de reproducción, como hemos visto, pulsamos en los vídeos, aquí tenemos el último que hemos hecho, pulsamos sobre él y como veis ahora en algún momento aparecerá la escritura, como hemos dicho al principio, en este caso hemos seleccionado un layout, ¿no? De side by side, ¿no? Para que veáis la diferencia. Entonces veis, aquí aparece, bueno, la parte técnica de la que hemos comenzado hablando, de que esta placa, bueno, pues es muy importante por lo que sea, ¿no? Pero, ¿y si queremos ahora irnos al otro apartado? Bueno, pulsaríamos aquí y si veis en el botón este, que es una especie de clip, aquí veis que hay dos capturas, ¿no? Una en el segundo 34 y otra en el minuto, ¿no? Pues si seleccionamos la del segundo 34, automáticamente cuando comienza la reproducción, vemos que nos ha llevado, veis que se selecciona ahí el lápiz y nos lleva a la parte comercial, que era la segunda parte de nuestra formación, ¿no? Pero si quisiéramos ir directamente a la parte de precios, bueno, pues seleccionamos el último marcador que hemos puesto y veis que ahora lo que va a hacer es aparecer la información que hemos ido haciendo en, bueno, pues en los precios, como decíamos, en este caso. Entonces, esto es una ventaja porque si hacemos quizá formaciones, pues eso, ¿no? Formaciones muy extensas, pues nos va a permitir esta función de, bueno, pues ir seleccionando diferentes partes de la formación, ¿no? Sin tener que ir andando y buscando por la línea de tiempo, sino que directamente tenemos estos marcadores que nos van a llevar directamente a la parte de la sesión que queramos. Bueno, después de haber visto los diferentes menús, ¿no? O las diferentes herramientas, ¿no? A las que podemos acceder a través del menú inferior de la pantalla, ¿no? Que es al que os hemos ido remitiendo constantemente, ¿no? Donde todo está englobado, ¿no? O todo aquí, pues un acceso directo, ¿no? A todas las aplicaciones. Hemos visto el primer menú, ¿no? Que decíamos el primer botón, mejor dicho, que era el de selección de fuente o bien el uso de pizarra interactiva. Hemos visto el segundo botón, que era el botón de reproducción. El tercer botón, que es el de grabación o bien el que nos permite hacer estos marcadores, ¿no? En los momentos determinados. Y tenemos un cuarto botón, que es el botón de llamada. Llamada entre dispositivos, ¿no? Viene a ser un poco lo que veis ahora en pantalla, ¿no? Esto es lo que nos permite, como decíamos al inicio de la formación, nos permite una parte no únicamente de hacer esa formación in situ o grabada para subir a un FTP o bien llevarla a un streaming para hacerla en directo, sino que además si tenemos un dispositivo en cada una de las diferentes ubicaciones que van a participar en la formación, pues podemos interactuar entre ellos, ¿no? Por un lado, podríamos hacer pues una llamada entre los dispositivos a través de una lista de contactos, ¿no? Que en este caso está vacía, pero tendríamos aquí una lista de contactos que podrían llamar a una dirección IP, que sea la IP de ese dispositivo, por donde podríamos hacer pues esta comunicación oral en este caso, ¿no? Aparte de esto, como veis, dentro de las funciones que hemos visto, ¿no? De anotación, etcétera, esto permitiría también una, digamos, una comunicación bidireccional donde yo podría estar hablando con alguien que está ubicado en cualquier otro sitio, podría estar anotando que esta parte de aquí es muy importante porque con un proyector estamos haciendo cualquier tipo de faena, pero la persona que está en la otra ubicación también podría decirme que bueno, que sí, pero que esto también es muy importante porque lo que sea, ¿no? Entonces, esto la ventaja es que nos permite pues esa interactuación entre dos áreas distintas para poder hacer pues una formación pues aún mucho más interactiva y aún mucho más colaborativa entre, como decimos, dos distintas ubicaciones. Bueno, como hemos ido comentando a lo largo de esta formación, ¿no? En estos minutos que hemos estado aquí explicándose el sistema, hemos ido hablando de que, bueno, la forma la formación se puede hacer in situ, ¿no? Todo esto que hemos estado haciendo aquí con los menús lo podríais estar viendo si estuvierais en esta sala. Se puede hacer una grabación para poder subirlo posteriormente, como decíamos, a un FTP o podemos hacer una formación pues a través de streaming, ¿no? Que es un concepto que hemos hablado durante, insisto, durante la formación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que bueno, que a través de un menú de gestión al que podemos acceder a través de nuestro ordenador podemos configurar con qué plataforma de streaming queremos hacer esta emisión en directo, ¿no? Entonces, esto, bueno, al final, como veis, podéis hacer Facebook, YouTube, Ustream, tenéis aquí diferentes opciones tanto para hacer streaming como para subir a FTPs. Tenéis incluso integración con LMSs, ¿no? Que a lo mejor está también esto más orientado quizá a formación a un nivel pues más académico, más universitario, ¿no? Entonces, esto podemos pues establecer, como veis, agendas de formación, que empiece la formación en un momento dado, que esa formación automáticamente cuando hagamos un stop de la grabación se suba a un FTP que hayamos determinado previamente. Podemos, en el momento en que comencemos a grabar, que automáticamente comience ese streaming a través de cualquier tipo de plataforma. Entonces, esta es una herramienta, como decíamos, que nos da, bueno, diferentes alternativas, ¿no? Y diferentes funciones, ¿no? Para poder trabajar con ella en distintas situaciones, ¿no? Se adapta muy, muy bien a cualquier circunstancia que podamos requerir en estos tiempos donde la formación es tan, 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 tan esencial y donde la formación a distancia está tomando cada vez una relevancia más clara, ¿no? Entonces, con esto pues tendríamos, pues como decimos, pues las diferentes herramientas, todas en un único dispositivo para poder trabajarlas, depende del uso que queramos darle. Bueno, por último, aquí tenéis la ficha técnica, ¿no? Digamos, del producto, ¿no? Que decíamos al principio que tiene muchas de las distintas y tal. Y, bueno, aquí podéis verlo, ¿no? Realmente tenemos, pues como veis, tres entradas distintas para una cámara HD-SDI, que es un formato mucho más profesional. Tenemos, al final, tres o cuatro entradas distintas de HDMI, tenemos entradas por VGA, tenemos entradas de micrófono, etcétera, ¿no? Esto es un poco, pues bueno, que veáis de un vistazo la cantidad de fuentes que se pueden conectar a este dispositivo para hacer, ¿no? Que, como decíamos al principio, que esta formación, pues sea, pues eso, ¿no? Pues mucho más dinámica, ¿no? Que se adapta a cualquier circunstancia que podamos tener, ¿no? A lo mejor una más sencilla, o bien si tenemos, pues algún tipo de formación mucho más profesional con muchas fuentes distintas o muchos tipos de conectores, ¿no? Por simplificar de alguna manera distinto, pues que podemos hacer toda esta selección de una manera muy sencilla, como hemos visto al inicio, simplemente pulsando los botones y cambiar de fuentes entre sí. También me gustaría destacar que este producto no únicamente puede manejarse, como hemos estado viendo a través de la barra de menú inferior, muy sencilla, etcétera, ¿no? Que hemos ido comentando, sino que aparte tiene otro tipo de gestión que es a través de un ordenador, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esto? Que alguien pueda estar haciendo de realizador, digamos, ¿no? O trabajando en la sombra para que nuestra formación vaya o bien cambiando de fuente, o bien cambiando el fondo de imagen, o bien cambiando entre picture in picture, picture by picture, pantalla completa, como decíamos, y todo esto lo puede hacer alguien que esté detrás de toda esta formación, ¿no? Por lo tanto, nosotros podríamos hacer un webinar o podríamos hacer una formación mucho más limpia, entre comillas, ¿no? Tenemos por un lado la parte súper sencilla de hacerlo a través, como hemos visto, pues de diferentes menús de muy fácil uso y muy intuitivos, o bien podemos hacer que esto desaparezca totalmente y quien se va a ocupar de toda esta gestión va a ser alguien que va a estar detrás de esta formación con un ordenador y va a ser quien va a ir controlando todo lo que va a ir ocurriendo durante nuestra formación. Bueno, ahora sí, ya para acabar, vamos a destacar un poquito las funciones principales que tiene este dispositivo, simplemente, bueno, para un pequeño recordatorio, después de haber visto todas las funciones que nos permite hacer y haberlas visto, insisto, pero un poquito por encima, ¿eh? O sea, esto tiene mucho más recorrido, permite muchas más cositas, pero bueno, para que tengáis una primera impresión de qué es lo que hace y cómo lo hace, sobre todo de la sencillez que implica el poder hacer todo lo que hemos visto, ¿no? Bueno, principalmente, ¿no? Destacar, pues, el hecho de lo que decíamos al principio, tenemos un coste único para el hardware, no requiere ningún tipo de licencia anual, esto realmente es el pago por el hardware y la ventaja, sobre todo, es que al final este hardware lo que implica es que tenemos todas las funciones que hemos hablado en un único dispositivo, como decíamos al principio, del tamaño de prácticamente un reproductor de DVD, ¿no? Entonces tenemos, por lo que decíamos, múltiples entradas de distintos conectores, más profesionales y menos profesionales, y entonces, bueno, pues podemos seleccionar entre estas fuentes, ¿no? No necesitamos un switcher, conversor, un tal, porque al final lo tenemos todo en este dispositivo, ¿no? Aparte de eso, también, como decíamos, gracias al disco duro de un terabyte podemos hacer diferentes grabaciones y no necesitaremos un disco duro externo, porque ya lo tenemos dentro del propio dispositivo, ¿no? Todo lo que es subida a FTP, no necesitamos nada que nos gestione esa subida, porque lo va a hacer automáticamente el LCS de Maxell, y lo mismo con el streaming, no necesitamos un dispositivo externo que nos permita hacer ese streaming, sino que todo esto que hemos hablado lo vamos a hacer dentro del propio dispositivo de Maxell LCS, ¿no? Otra función interesante, lo que decíamos de la pizarra interactiva, ¿no? La función de anotación, ¿no? Si tenemos que marcar alguna cosita, si tenemos que hacer los marcadores que decíamos antes, ¿no? Aparte de la anotación, sino establecer diferentes puntos dentro de nuestra formación. Todo eso está dentro del propio dispositivo de Maxell, ¿no? Entonces, la verdad es que muy de agradecer, pues si tenemos alguna formación en algún sitio, no tener que ir con 4, 5, 3, 6 dispositivos distintos con todo lo que comporta, ¿no? A nivel de cables, a nivel de conectores, y madre mía, ahora que me he olvidado el disco duro, a ver cómo grabo esto. Con el LCS no tendremos este problema, ¿no? Luego, aparte, pues bueno, la flexibilidad que comentamos para trabajar con diferentes LMS y VMS que no están vinculados, o sea, no tenemos por qué estar vinculados a un contrato, ¿no? Ni utilizar siempre la misma plataforma, porque si queremos utilizar una u otra, pues podremos cambiarlo, pues simplemente cambiando la configuración del LCS en este caso, ¿no? Como veis, mira, decíamos entre 10 y 12 entradas, pues justo entre 10 y 12 entradas, porque son 11 las que aceptan total, lo que elimina, como decíamos, la necesidad de un switch o un conversor, porque al final, a nivel de conectores, la variedad es muy grande, ¿no? La función de conferencia también se hace simplemente por IP, como decíamos, ¿no? El poder hablar entre dos ubicaciones distintas no requiere una licencia, ningún software adicional, etcétera, ¿no? Luego, se puede usar con hardware existente de otras marcas y no se limita a Maxel. Como veis, ahora mismo, por ejemplo, estamos utilizando un monitor interactivo con él. Maxel, cualquier dispositivo que conectáramos no tiene por qué anclarse a Maxel, sino que puede ser multimarca, ¿no? Digamos. Luego, aparte, tiene ese RS-232, perdón, puerto de control, para integrarse con sistemas, ¿no? Pues como Extron, Creston, etcétera, que si queremos, de alguna forma, pues domotizar esta sala, pues no tendremos la función de, marcando este panel táctil de cualquiera de estas marcas de control, pues, bueno, pues que comience la reproducción o poder hacer cualquier acción complementaria, ¿no? Y luego, una de las cosas más importantes, más sencillas, pero más importantes, es el menú en pantalla, ¿no? Que, como habéis visto, es muy fácil de utilizar, muy fácil de personalizar, como decíamos, a través de los iconos. Entonces, la verdad es que esto aporta muchísima sencillez de uso, ¿no? Pese a todas las acciones que hemos visto, todas las fuentes que podemos conectar, etcétera, esto, pues, nos da la opción, como decíamos, pues, de que cualquier perfil de usuario pueda adaptarse al uso de este dispositivo prácticamente sin ningún tipo de formación previa. Bueno, y hasta aquí nuestra pequeña formación, ¿no? Así un poco por encima para que os quede más o menos claro el concepto de cómo funciona, qué hace nuestro LCS de Maxell. Y, bueno, espero, insisto, que haya quedado más o menos claro, pero si tenéis alguna duda o queréis profundizar en alguno de los conceptos o en todos, bueno, pues tenéis el contacto charmex.net o si queréis contactar conmigo directamente, mi nombre es Miguel Sánchez y mi dirección de correo electrónico es m, M de Miguel, msanchez arroba charmex.net Muchas gracias por vuestra atención y, bueno, nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.